Las rosas desencarnan de los verbos y huele a poesía un fiel perfume en la madera de nuestra esencia. Las uvas del camino celebran con alivio porque un alma sensible como el payal sintió las musas antes de pasar de largo por el callejón de polvo que conduce al olvido. La vida tenue en el mallón del espantapájaro despallamos sus siestas para que un poeta coseche las semillas despreciadas por las espigas. Una miga y otro pan de palomas nutren al pueblo aquejado en su sombra piando amor en su nido. Poesías azules para golondrinas de vuelos locos y adorados por el tinte del verano. Intachable maestría de chicharras secundan los signos de pisadas en las arenas y andar por más penas que quiebren la paja del sombrero del poeta. Porque el alma del poeta es tan grande que el mundo lo acecha con penas, odios, amores, y desde el fondo de su pozo vuela una chispa que incendia los cielos. Entonces la vida cobra otro significado porque la vida venció a la muerte. Fernando Castaño, La Rioja Argentina, miércoles 23 de marzo del 2022.